Muy buena gente, soy Warchi Vamos a hacer un nuevo video en una Sigue con Cuckoo Line Si señores Soy Warchi, aunque no lo parezca vale, me he cortado el pelo Ya iba tocando, ya lo sabéis, iba tocando la barba Luego iba tocando el pelo Pues aquí estamos Vamos allá chavales, vamos al lío A ver que hacemos, a ver que hacemos Estoy pensando aquí Que hacer y lo primero que voy a hacer Es enseñaros un poquito el personaje vale Vamos a enseñaros las skills Es un personaje que no usa maná, es distinto al resto Tiene esta skill que es un 1 Que es como un cono pa'lante El 3 que es un salto, que hace daño también Y el 2 que es un área que va haciendo daño Como el mystical, vale ¿Cómo funciona este bicho? Vente por aquí Estamos con Perilla También aquí, que tal Perilla Estamos con Lo dicho, este bicho Eh Este bicho regenera 1 de maná Por básico Pero a la vez las skills Gastan Bueno, mana Lo llamaremos rage Que es como se llama, vale Gasta 1 de 1 de O sea, regenera 1 de rage Por básico, vale Y las skills gastan rage En este caso el 1 gasta 9 de rage Pero regenera 6 por cada objetivo al que le da Máximo de 18, vale O sea, máximo 3 targets Cuéntalo de rage El 3 9 de rage Y lo mismo Regenera 6 hasta un máximo de 18, vale Y básicamente tiene una pasiva Que cuando se regenera Hasta 85 de ira Vale Lo que hace es Transformarse Vente por aquí Por aquí a la izquierda Se transforma en un bicho tope de tocho Y empieza a hacer pupa, vale Básicamente Una pregunta Ahora lo veréis ¿Qué pasa si tienes 0 de rage? ¿Tienes regeneración también? No tiene nada de regeneración, no Solo te regeneras en la fuente Si tienes 0, pues pegas básicos ¿Ah, en la fuente te regeneras? Pero hasta el límite, ¿no? Hasta 25 Ah, vale, vale A ver, me he quedado en la mierda, perillo Claro, como tal que ajo Te voy a colar Uh, estoy muerto Dios, a la tío Joder De nada, compañero He tenido que tirar el build directo, tío Se me ha tirado el cuello el pavo Oh, qué buen enganche Que no voy a hacer nada, que muero Ahora me pido y vuelvo, ¿vale? ¿Va conozco a mi sirval, encho? Este pavo que buen lleva Y chaval, tío Digo, que buen lleva ese tío Estaba flipando Digo, ¿cómo pega tan rápido? Notas este Me ha metido un buen golpe, ¿eh? ¿Mete mucho eso por esquina? ¿Cómo va? No mete mal Pero tampoco es aquí ¡Cabe! Por lanzarme al cuello, tío Ahora ya tengo la ulti La ulti es un no cap en áreas, chavales Ya lo veis aquí Le doy Es esto lo que tiene Y bueno, cuando llega a la A la rage De 85 Ahora lo veréis Se transforma en un bicho Que no gasta rage en sus habilidades Se transforma durante 20 segundos ¿Vale? Y tiene la ulti de nuevo Así que No comparte cooldown Con las habilidades fuera de ahí Vamos a por ellos Ok Lo malo es que tengo que darle a varios Si quiero seguir generando rage Bueno, ya vence Me cago a este Yo voy a intentar cargar No creo que me lo pueda cargar Hostia, se ha tirado el activo Mierda ¿Viene un? Si Pero yo muero Bueno, pero él también Si He muerto ahí No podía hacer nada Absolutamente nada Ha venido O sea El Hades Estaba por encima Tenía más vida Tenía el activo este El Unduin Y nos ha jodido bien La verdad Nos ha jodido bien Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Que la cosa no queda aquí Cada uno nos hemos transformado Nos hemos enseñado la pasiva Que es lo más bueno De este personaje Realmente Si te mueres La rabia sigue por donde vas No Se vuelve a 25 Es un poco raro El personaje este Yo creo que está bastante bien Aquí no se puede apreciar mucho Porque estamos en una partida Que tengo Estoy contra dos ranked Y me están presionando mucho Pero realmente ¿Sabes? Se puede Cuidado Viene por del lado El otro A ver Con cuidado Perillo ¿Tienes Ulti? No Cuidado Que sepas Viene el otro pavo Te pira bien ¿Te piras bien? Sí, sí, sí Me ha pago adentro Uff Fui el enganche por poco No, no ha llegado No ha llegado Está muy lejos Y la Ulti gasta 14 de Rage Pero regenera 12 Hasta un máximo De 36 Así que está bien Le está pegando a este hombre Ya se transforma Ya se transforma Este hombre está aquí No te queda No te queda ¿Muere? Ok, sí, muere Es que no quería ni gastar Nada Porque quiero enseñar Aquí ahora la transformación Ok Aquí está Ya nos transformamos Chavales Ah, pero se transforma Cuando tú quieres No, no se transforma Cuando yo quiero No es la Ulti No es la Ulti ¿A ti? Es que no sé Te he visto como iluminando ¿Sabes? Sí, cuando llegas a 85 Tarda un poquito Lo que pasa es que en esta fase No regenera nada Creo que voy al Pozo A ver Espérate que le recteo O no Me piro Ha saltado mi Ulti Si no se iba al Pozo el tío Ha estado a punto de morir por eso Pues así es como funciona Chavales Cuando llegas a 85 de Rage Han nerfeado Han nerfeado el Shifter No me acordaba que lo había nerfeado Voy para allá ¿Han nerfeado? Sí Ahora vale un poco más caro Uff, me lo he matado, tío Porque el 1 tiene poco rango, eh La verdad es que Estoy probándolo y el 1 tiene poquito rango Pero es un guario Bueno, pero Wukong Con el 1, tío Te llega desde la Quinta Leche Está tirándonos la torre este hombre Y no vamos a poder pararlo, eh Y vienen varios ya Uy, ha cerrado Puede morir este, ¿vale? Yo no puedo Tengo que ir a defender el otro lado Y de hecho no puedo defenderlo solo, eh Lo mato yo ¿Puedo defender bien? Bueno, llega Luller, creo que sí En un principio defendemos, sí Estoy más jodido aquí Y no he podido cargar Lo que pasa es que me siento Que me quitan mucho, tío No lo sé Es que aquí no puedes calcular realmente Cómo de bueno puede ser un warrior, ¿sabes? Porque... ¿Por qué lo juegas aquí? Pues yo qué sé Porque siempre he probado los picks aquí Pero realmente en Conquest Es donde se puede mirar mejor, creo yo, este bicho Porque... Hay que tener en cuenta, señores Que aquí la gente va súper fuerte De daño en un momento Una de acá arriba súper fideado Y te empieza a partir la cabeza Vaya, nos han robado esto Ya, siempre voy a empezar directo con un Jedi Vale, como lo has visto Ya, mete demasiada presión Y... Y cuesta, cuesta ¿Sabes todo de aquí? Hostia, no tenemos porre, ¿no? Lo veo Oh, me he transformado Nooo, soy un loco Como veis, esto mete root el 1, ¿vale? Y el 3 es como el 1 de Hércules Se convierte en el 1 de Hércules Y mete stun también, ¿eh? Pero cuando te transformas Te quita toda la rabia O sea, eso no gasta rabia No, no gasta nada la rabia No, no gasta nada la rabia No, no gasta nada Solo por un tiempo Esto estás por un tiempo así transformado Pero no gastas A ver, no gastas Eso era la última que quedaba espectacular, ¿sabes? No gasta Raid, no gasta Raid Lo bueno que estás todo el rato En la forma esa que es Muy potente Entonces tiene bastante Tiene bastante fuerza El pick en sí Porque todo el rato Te puedes estar transformando En esa fase A ver Voy para allá Voy para la derecha Ah, no está aquí un tío Una nubis, por cierto Ah, ya, por Dios Estoy muerto Yo también Venga Fue a tu tío de aquí Yo creo que salvo No O sí Yo me he salvado Porque se han girado por él Pero no por otra cosa Ah, en el medio, ¿eh? A ver, ¿qué hago, tío? Es que me están haciendo mucho daño Todo el mundo Creo que voy a hacerme un urchin, tío ¿No tiene salto algo? Sí, tiene un saltito ¿Y cómo ha escapado la ulti de lares? Yo tirando el beat y el salto Ah, vale Dios, que no puedo salir de esa ulti Mira, tío No, eres un silvanus Pero el pavo tiene una build de super daño Ese realmente explotaría Lo que pasa es que no estamos juntos Si no O sea, me refiero a más gente Porque si intentar matarlo Mientras tiene la ulti hecha Que le da 100 de protecciones Bueno, solo da 80 y pico al level low No pega mal de ataque speed, ¿eh? No pega nada mal ¿Está en la derecha o para allá? Sí A mi tío no ha bajado Todo el otro me ha quitado Está a mitad de vida casi El tío este El Hércules este raro O se ha transformado, ¿no? Sí, al parecer cuando te transformas Te da vida extra Sí Te da como un escudo Depende del level Da más escudo o menos A ver Le damos la ulti a 4 Yo estoy aquí quemando un poquito A esta gente Pero bueno, me están pegando ellos a mí más bien ¿Muere? No Sí Sí, sí ha muerto No, no ha muerto ¿Qué coño ha pasado? Ah, es que no le veo la vida Se me buguea Se me buguea la vida, ¿sabes? Y dejo de verlo de repente Lo tengo enfrente y no le veo la vida Por eso pensaba que había muerto el tío, ¿sabes? Pues ni eso Ni eso Bueno, al menos hemos hablado al fénix Que no está mal Lo malo es que no viene más gente Por el otro lado también ahora Con el otro carro Sí, necesito resistencia mixta, tío El otro Oculine se ha hecho unas 15 Pero eso realmente tiene que ser un truño, tío Si le hace Focus debería morir Además es un personaje que Parece que funcione a skills Y el maná Te lo convierte en vida Este bicho Porque como no tiene maná Pero no te lo convierte el 100% Solo un 10% Otra vez me tiró el tío a mí Qué pesado Uf, me he tirado el activo Y me he curado a full Casi Joder, estoy muerto Estoy intentando salvar, pero Se la ha cargado la torre, más bien Yo no he hecho nada Mira ese hombre que va a morir, ¿ve? Ya está Es que no tiene resistencia O sea, con esa build no tendría que estar ahí Haciendo lo que quiere Uy, este build Sí, ha fallado un poco todo Rip Ripuller He conseguido un stack de mierda Y ahora voy a seguir haciéndome cosillas De defensa Creo que voy a probar este El gladiator shell Como no gastas mana nunca Siempre puedes estar curándote la vida La verdad que eso puede estar bien Vamos a seguir probando cosas No sé qué pillar, tío El gladiator me está haciendo polvo Defensa mágica Yo fui top daño, tío Y top mitigated Eso significa que el pick no está mal Pero ¿Sabes? Me quita 767 con la ulti el ades, tío A mí me ha quitado más Yo creo No, 765 No, ya está A mí me quita más No, a mí me quita más Ya está, perilla Ya está Vale, una skill y Y llego a tener la Pero eso no me ha dado La transformación Sí, sí, voy a guardármelo A ver O sea, que limpie yo No, tiro una skill Que gasta un poco de energía Ya está Que es el mystical este Mita de 10 hasta 30 Y dame un buen speed Bueno, no está mal eso Joder, ha muerto, compi Voy a coger el red este La mitad de vida, la veo Sí Mira, ahí están Está curado ¿Entramos? Sí Joder Yo he curado aquí a este Está bien, estoy en el titán, ¿eh? Lo estoy intentando me cargar a este tío Pero No, no puedo No puedo creer A ver si me lo consigo cargar a este tío Nada, no voy a matarlo, ¿eh? Voy por el otro lado A ver si pillo a esa gente Están muy laos esa gente, tío Los veo Pero se van a curar con el ADE, supongo, ¿no? Sí, ya se han curado Se han curado un montón ya No te he curado tanto, ¿eh? Mira vueltas Como están, dices Están full de vida ya Bueno, enganche Pero es que este ultio no da nada Sí, la verdad es que eso ha sido un poco dudoso Voy a comprarme ya el ADE Y voy a comprarme cooldown A este bicho le hace falta más cooldown, tío Breathplay yo creo que puede estar muy bien Va para el medio, ¿eh? Ok, voy para allá ¿Vienes? Una liantera de mí Lo pongo aquí Buah Ya se la han hecho, tío Aquí hay dos, ¿eh? Sí, lo sé, lo veo Ha tirado B, pero está muerto ¿La ha dado? Sí, enganchalo, enganchalo Ha tirado B Creo que le llego Sí, pero fallo Lo mato Vale Me transformo, me transformo Vale, vale Tiro ulti Va a limpiar los muñetes, los niños estos Joder Yo voy a morir, voy a morir Hago daño al ADE Que muera, que muera Han muerto todos No voy a morir Me he reventado bastante, tío Con el bicho este ahí Metí unas buenas tortas Una ulti Bien, la Null Más malo Muere este, tío Sí, ¿no? Uf, fallao Si el Null da algo Muere Muerto, muerto ¿Pues nada? ¿Tío, ulti? Ha salido muy bien Han muerto todos Es que puedo comprar una Exis, tío Para aguantar al ADE Es que no puedo salir en su ulti, ¿sabes? Hostia, al 2 puede tener la actualidad Activo casi todo el rato, ¿eh? Tiene cooldown de 5 segundos, tío Lo que pasa es que tiene Gasta Rage, ¿sabes? Entonces es para estar pusheando más rápido la línea Entiendo yo Y presionar, pero vamos A ver con cooldown cuánto A ver mis skills Ok Vamos a limpiar esto Esto puede ser combat Incluso Hostia, mierda ¿Qué pasa? Estoy aquí Me tiro con la ulti, ¿eh? Me transformo, ¿eh? Otra vez Estoy reventando, colega Buena Ahora le engancho, ¿eh? En breve tengo Está muerto, ya está Estoy reventando El tío se ha llevado una triple Pero triple KS, tío O sea Joder Me acabo de marcar un play tremendo Con la doble ulti, tío Este bicho Telita, ¿eh? La doble ulti ¿Has visto eso que estoy haciendo todo el rato, tío? Pero la ulti mete no ¿No? Sí, ulti mete no Capi La otra luego mete como un Como un temblor del cabracán El efecto del temblor del cabracán Madre mía Me está gustando el bicho Me está gustando De hecho voy top damage De hecho Blanca un poco Este tío quiere pillar, ¿eh? A mí no me jodas O no puede pillar tanto Pues salta aquí encima suyo Oye, yo me tengo que salir Que me muero Ok, no pasa nada Ya lo voy a matar Me he tirado el killing Este hombre me va a matar seguramente No, aguanta, aguanta Bueno, sí Está muerto Yo me transformo ahora Vamos, me transformo, cabrones Venga, te lo hago por ti No Dejadme en paz Ah, no me ha dado tiempo a tirar la ulti, tío Ah Sí, pero 50 segundos down O sea, no sé si nos paga tiempo a sobrevivir la partida Yo creo que sí Yo creo que voy a hacerme un mystical Va a tener doble mystical, tío ¿Sabes? El mystical suyo y el mystical de lo otro Joder, pues está muy bien El fénix no creo El titán sí El... ¿Qué lleva del Hades? El Hades solo lleva vida en verdad Por eso El fénix no lo defiende ni de coña No Pero hombre, sobre todo Tan lejos seguro que no lo defiende Está ahí, ¿sabes? Que no está llegando ni a los arqueros Ves rápido, ves rápido A ver si llegas tú a ponerte en medio a defenderlo ¡Corre colega, corre! Bueno, se ha muerto ese tío Le ha tirado una ulti malísima al otro pavo, compi Voy a atacar a la izquierda yo, ¿vale? ¡Oh, le he cogido por la pared a la luz! ¡He tirado bien! ¿Sí? No lo he cogido igual ¿Lo matas? No sé, estaba intentada decir un mata Porque le he pillado pero no lo habían atacado, ¿sabes? Lol Yo estoy pusheando a la izquierda, ¿eh? Con el carro este Para aguantar bien A ver, bicho de mierda Vamos Están maqueando aquí, ¿eh? Ok Están maqueando Están maqueando Vale, maqueo y voy allá Ok Estoy a punto de transformarme ya otra vez Ahí viene gente ¿Saco vienes? ¿Entras? Entra y tira ulti ¿No? Lástima Lástima porque podríamos meter aquí algo de presión ¿Entra ahí con la ulti, eh? Me transformo, ¿eh? Te he curado Mira, le han pillado otra vez este pavo, tío ¿Otra ulti más? Por Dios Sí, sí, no paran de tirar ultis No puedo hacer nada No puedo hacer nada Dios, ¿se ha muerto este pavo? Sí Estoy aquí aguantando insano, colega Tira para allá, hombre Estuneado Muere Vamos, ven para acá conmigo Estoy haciendo el carrito insano, tío Esto mete un montón Dios, ya está Hemos ganado la partida Se acabó Joder, tío Hostia, el bicho este Yo sabía que iba a estar fuerte Pero, joder Que por cierto Me tengo que poner instant El puto 2 El instant casting en el 2 Directamente, o sea Porque cuando le das Sale el área Del mystical que va a hacer Y dice ya ¿A quién le importa, tío? ¿Sabes? O sea Instant cast, tío Ya está Bueno, señores Partida, victoria Un poco inesperada, la verdad Pero Considero que la build tanky Que me he hecho Era adecuada Hemos puesto cooldown Hemos puesto Eh Un poquito de De defensa mixta Con el urchin Que con los 10 stacks Iba super tanque Aquí está Shifter, shale Que da mucho daño Urchin Gladiator, breastplate Y al final Estaba haciéndome un mystical Que el mystical Ya era en plan greedy Pero como no había Tanto daño mágico Realmente El aden No sé por qué No hacía tanto daño No me daba la sensación De que este Hubiera quitando muchísimo Así que Con el urchin Iba bastante sobrado De defensa Y hemos ido a por más daño Y fijaos al final Hemos hecho 20.000 de daño Hemos mitigado 31.000 Que es más que perilla Que tanque Y 25.000 de damage taken También aparte O sea, hemos hecho Un abuso Mientras que el otro Por ejemplo El otro Kukulain Ha ido a una build De más daño al principio Con las 15 Yo he dicho que a mí No me gusta esa build Y fijaos que luego Ha cambiado directamente A una build De cooldown y defensa Pero ya tenía Las 15 Y esas que eran Bastante úseles Para un warrior Realmente Es mucho mejor ir Sister y cooldown Después Así que poco más chicos Esto todo Una partida Interesante Un nuevo dios Muy guapo Muy potente Que habrá que ver Cómo jugarlo Y cómo sacarle el potencial A este bicho Porque en teamfight Es complicado En teamfight Tienes que ir tirando Siempre las skills A dos personas Para no quedarte sin rage Y para poder seguir acumulando Pero tiene mucho potencial La ulti en área también El no KPS Tiene potencial Poco más chicos Esto todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Sigue Hasta luego Adiós